Los vehículos fueron secuestrados en operativos del área de tránsito municipal y policía de la provincia. En la primera mitad de 2023 se retuvieron en la ciudad de Santa Fe más de 5.000 motos. 5.015 para ser más exacto, esto es fruto del decreto 460 del 2022, que permitió a la policía de la provincia de Santa Fe hacer controles sobre los motovehículos. Este decreto fue muy importante, fue promulgado el año pasado, si ustedes recuerdan en el mes de abril, a partir de ahí venimos con un crecimiento constante en los números de retenciones de motovehículos y aparte tenemos otro dispositivo con la municipalidad, controles conjuntos que también dan muy buenos resultados, que eso hace el número este que estamos hablando, que es un número elocuente, importante, significa una buena operatividad policial y también este número es importante porque a su vez estas retenciones de motovehículos hacen que otro número que a la gente le interesa muchísimo, que es el delito predatorio, la cantidad de incidencias, baje al ritmo del secuestro de las motos. Así que vamos a seguir con esta política pública que para nosotros es fundamental, el ministro y el gobernador nos anima a todos los funcionarios para bajar la directiva firme al personal de calle, que sigamos profundizando esta política porque da resultados concretos. En la mitad de los casos el conductor no pudo demostrar la titularidad del rodado. En los operativos se detectaron además motovehículos sin chapa patente o con chapa adulterada, ilegible o chapa antirreglamentaria. El decreto faculta a la policía hacer el control sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad del conductor, del vehículo y también, lo más importante, el conductor tiene que acreditar el dominio del motovehículo o la tarjeta azul para conducir ese motovehículo. Ahí donde también hacemos mucho hincapié porque entendemos que muchas de esas motos que no se pueden acreditar el dominio, que después terminan yendo al corranón municipal por un convenio que hicimos con la municipalidad de Santa Fe, terminan siendo no retiradas por nadie y van a compactación. Esto nos habla a las claras de que esta moto seguramente integraba un mercado ilegal y paralelo que recordemos a todos los ciudadanos que cuando uno compra un motovehículo tiene que hacer la transferencia pertinente, tiene que hacer una serie de reglamentaciones igual que un automóvil, o sea que bueno, también estamos atacando ese flagelo y ojalá no tengamos ninguna moto retenida porque se cumplen con las medidas de seguridad importantes, el uso del casco, espejos, la buena condición del motovehículo y segundo que todos acreditemos la titularidad de ese bien o que tengamos la tarjeta azul.